Papi, papito, acércate a mí, esta noche te quiero besar Na, 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 nadie lo sabe, ven papi, dale pa' acá, pa' acá Pa, 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 papi, dame más que solo un beso No me vuelves loca, necesito un remedio Sube esa música que bailo como J-Lo Créame que quiero ser tu mujer Tu mujer, tu mujer Tu mujer por una noche No, 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 hey Ich seh dich an und weiß genau Bist anders als die anderen und genau das strahlst du auf Charmant und gut gebaut, irgendwie bist du vertraut Ist die Hand um meine Hüfte, denn ich hab es dir erlaubt, baby Yeah, una noche heut mit dir, baby Yeah, me las voy go, wie du tanzt, baby Yeah, wegen dir bin ich getraut Ich hab tausend Fantasien und nimm dich heute mit ner Haus, baby Ich spreche dir meine Hand und du nimmst sie, du kannst das Kurz bevor es endet, will ich wieder zum Anfang Nein, du bist nicht standard die ganze Nacht wach, wem pa' acá, wem pa' acá, wem pa' acá Papi, dame más que solo un beso No me vuelves loca, necesito un remedio Sube esa música que bailo como J-Lo Créame que quiero ser tu mujer Ay, 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 dime cómo te llamas, boy Papi, hoy vas a ver quién yo soy Bebecito, nadie me controla Pero papi, te doy la licencia Esta noche no me quedo sola Tú y yo y nada más Yo me voy contigo, vente tú conmigo Bebé, vámonos sin miedo Papi, escápate conmigo No te conozco, pero mi flow te vuelve loco Una noche y nada más Papi, papito, acércate a mí Esta noche te quiero besar Na, 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 nadie lo sabe Ven, papi, dale pa' acá, pa' acá Papi, dame más que solo un beso No me vuelves loca, necesito un remedio Sube esa música que bailo como J-Lo Créame que quiero ser tu mujer Papi, dame más que solo un beso No me vuelves loca, necesito un remedio Sube esa música que bailo como J-Lo Créame que quiero ser tu mujer